Segunda fecha se corrió en San Jorge, clasificamos segundo, en la serie me pude mantener segundo y después era o pasarlo en la alargada o en las dos primeras vueltas porque después teníamos diferentes ritmos la verdad que iba muy bien el otro y bueno en la final se nos pudo dar que lo pasé en la alargada y bueno me pude mantener toda la carrera Digamos entonces que funcionó más o menos bien la estrategia de lo pensado Sí, la verdad que era o la alargada o las dos primeras vueltas, sino era imposible ¿Cómo viste por sobre todas las cosas de ese fin de semana la máquina? ¿Cómo la sentiste? La verdad que muy bien, de los cambios que se hicieron en el verano la verdad que funcionaron muy bien el chasis va muy bien y bueno gracias a Dios los motores también Entonces llegabas de cara a esta nueva fecha de la mejor manera en Cañada Rosquín Sí, ayer fuimos a probar a Cañada Rosquín se agrandó el parque, hubo 18 hubo varios nuevos, estaba el campeón del año pasado la verdad que había chicos del campeonato del trébol que fueron a correr allá que andaban muy bien y bueno ayer en la segunda tanda estábamos segundo a 86 centésimas de la punta y bueno anoche con todo el tema de la lluvia lluvio como 15 milímetros fuimos hoy a las 8 y media de la mañana y había agua en el circuito así que bueno primero todo con las escobas se tuvo que trabajar mucho después con los autos y se largó más o menos a las 12 y cuarto por ahí se empezaron a alargar se hizo una tanda bastante larga y se tomaron los tiempos de ahí para la clasificación y bueno ahí quedamos cuarto bueno después pude lograr la tercera posición y mantenerme ahí en la final esa fue la serie más lenta así que largamos sexto en la final la largada fue muy mala la mía me quise tirar por afuera no llegué en el currón quedé del lado de afuera estaba muy sucio así que ahí quedé décimo y bueno después tratando de recuperar un poco pudimos llegar hasta quinto la verdad que el sábado estuvo muy bien después la pista cambió mucho la verdad que el chasis el sábado a comparación del domingo cambió mucho y bueno la verdad que el sábado estábamos bien el domingo se nos complicó un poco más que todo en la serie ya no veíamos que íbamos a estar muy complicados y después de la final de la alargada de la final más complicado todavía a esta fecha llegamos primero empatados en punto con un chico del trébol y ahora creo él salió atrás y que debemos estar adelante por cinco puntos más o menos próxima cuándo y dónde la próxima es el ocho el ocho en las varillas bien agradecimientos dejamos agradecerle a mi familia que siempre me apoya y bueno a todos los que nos dan una mano a Gaby Alegranza a Guillermo Chico que es el mecánico y a todos los que nos apoyan y nos siguen siempre a las carreras gracias gracias